La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Nosotros en el aula de preescolar contamos con muchos recursos para poder detectar si un niño tiene o no pérdida auditiva. Muchas veces los niños no son detectados en el hogar, no son detectados por sus padres, ni siquiera por sus médicos y llegan a los cuatro años a nuestras aulas con alguna pérdida auditiva. Algunos llevan dificultades en la articulación o hay niños que hablan con volumen muy fuerte o volumen muy débil. Esto es una situación que siempre nos ocupa. Debemos de estar muy pendientes de estas situaciones pues podemos estar ante niños con pérdida auditiva. Una taza. Una caza. Una cuchara. Una cuchara. Causas. Hay muchas causas, dentro de ellas dificultades orgánicas, exponer a sonidos de alto volumen, utilizar constantemente audífonos, lesiones ocasionadas por golpes, jalones de oreja o por introducir algún objeto al oído, falta de higiene, enfermedades en el sistema respiratorio, objetos extraños que se introducen en el oído, problemas en una muela, ruptura de la membrana timpánica y aumento o disminución de la presión del cuerpo. Como les dije, muchas veces los niños se enfrentan a alguna de estas dificultades y los papás no están atentas a ellas y les pueden producir pérdidas auditivas que muchas veces no son tan grandes y entonces las dejan pasar. Sin embargo, para la labor docente es importante que los niños tengan esta capacidad desarrollada al máximo pues esto va a beneficiar su proceso de aprendizaje. Para prevenir es necesario evitar ruidos innecesarios, evitar a toda costa enfermedades respiratorias, infecciones, golpes y accidentes. Vamos a tener algunas estrategias para detectar la pérdida auditiva en el aula. La primera estrategia es la observación. Por lo general o en algunas ocasiones los niños se aíslan, se les dificulta la participación oral, no siguen instrucciones adecuadamente o ejecutan solo parte de ellas. Gritan mucho para hablar o casi susurran. Cuando se les habla y ellos están de espalda, no responden. Cuando suena un ruido fuerte, no se alarman. Caballo estaba pasando en el campo cuando Gata subió a la valla. Hola, Gacho, dijo Gata. ¿Me puedes prestar tu establo? Caballo no usaba el establo en elante del verano porque le gustaba dormir afuera. ¡Sí! ¡Rehincha el caballo! ¿Para qué lo necesitas? Cabra estaba jugando en el jardín cuando Gata subió al portón y no me dijo. Hola, me gusta. Dijo Gata. ¿Puedo llevar un poquito de heno? Cabra nunca comía heno en el verano porque la hierba estaba verde y jugosa. Cabra nunca comía heno en el jardín cuando Gata subió al arroyo y cuando Gata se acercó a ella. ¡Meow! Dijo Gata. ¡Meow! Hola, Gata. ¿Me puedes dar unos pelos de tu rabo? Baca tenía un rabo largo con muchos pelos en la punta para espaldar moscas. ¡Meow! 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 ¿Qué vas a hacer con ella? ¡Meow! ¡Meow! Espera y verás. ¡Meow! 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 ¿Cómo se llaman? Gata suspiró. ¡No sé! ¡No me lo sé! ¿Qué piensan ustedes? Los animales juntos la miraron y todos relucharon, guiñaron, malaron, cacarearon, remunaron y infierno. Vean lo que estaba escondiendo la gata. ¿Dos hermosos? ¡Dos hermosos! ¡Dos hermosos! ¡Dos hermosos! ¿Y ustedes saben cómo le puso el nombre? ¡Dos hermosos! 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 ¿Cómo estás? ¿Ya? ¿Estás bien? ¿Sí? Ok. Este es el número dos. Esta parte es rugosa y esta parte es lisa. Lisa y rugosa. Hola, Michelle. ¿Cómo estás, Michelle? Bien. Bien. Vamos a empezar el número dos de arriba hacia abajo. Esta parte es rugosa y esta es lisa. ¿Cómo estás? ¿Estás? Bien. Bien, gusto de verte. Vamos a ver el número dos. Esta parte es rugosa, pero no lo tendrías. Empecémoslo dentro. Este es el número dos. ¿Cómo estás? ¿No es? ¿Lo conocías? Esta es la parte rugosa del número de arriba hacia abajo. Ailín, este es el número dos. ¿Qué dicha que vino? Nunca falta. Son muy buenos. Con el número dos, toca esta parte es rugosa y esta parte es lisa. ¡Mira! ¡Mira! ¡Un dedito! ¡Tres! ¡Lugosa! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! La herramienta número uno que tenemos las docentes de preescolar para detectar dificultades y de pronto tenemos que convertirnos en un escáner porque es la forma en la que nosotros podemos día a día observar si el niño está presentando alguna de estas conductas que son detonantes de alguna dificultad auditiva. Entonces, no solo para el aspecto auditivo sino en todo el desarrollo del niño, pero en este momento en la parte auditiva tenemos que estar muy atentas a estos puntos que les expliqué anteriormente. La cartilla auditiva. Se utiliza para tener una impresión de una posible dificultad auditiva. A este tipo de test se le llama prueba de barrida. Puede ser utilizada en niños mayores de 3 años. La técnica. Se sienta al niño de frente a una mesa y se coloca sobre la cartilla o las imágenes recortadas. De esta forma es más práctico para que el niño las manipule. Se le pide que diga el nombre de cada figura para comprobar si las conoce y con qué nombre. Se les explica qué debe señalar cada figura cuando oiga la palabra que designa alguna de ellas. Antes de colocar, hay que colocarles un algodón en el oído, pero antes de colocarles siempre hay que pedirle permiso. Nosotros en los videos que vamos a ver a continuación vamos a observar 3 formas de utilizarla. Es la misma cartilla, solamente que se puede utilizar de las 3 formas. Una de ellas es con la cartilla entera, se coloca de frente al niño, nosotros atrás como lo vamos a ver en el video y se lleva a cabo. La segunda es simplemente recortando cada una de las láminas, colocando una paleta para mejor manipulación. Y la tercera es utilizando material concreto. Vamos a ver los videos. Esta prueba fue elaborada por el Ministerio de Salud hace ya muchos años y consta de 12 láminas, estas con imágenes conocidas para los niños. Sin embargo, tenemos que estar muy seguros de que el niño conozca muy bien de qué se trata la imagen. Antes de iniciar la prueba, vamos a preguntarle, en este caso a Michelle, qué es cada una de ellas y hacer su horario de que tenga bien la información. Michelle, ¿qué es esto? Un lápiz. Muy bien, Michelle. Es... Una mariposa. Excelente. Un tigre. Muy bien, Michelle. Un sapo. Muy bien. Una serpiente. Una serpiente. Excelente. Un caballo. Un caballo. Una cuchara. Muy bien. Una casa. Una pala. Un novio. Un lobo. ¿Un qué, Michelle? Un lobo. Un lobo. ¿Y eso? Un florero. Un florero. Muy bien, Michelle. Todas, todas las imágenes las conocen muy bien. Vamos a iniciar la prueba. Después de asegurarnos que los niños conozcan las imágenes que les estamos mostrando, es colocar un algodón en el oído contrario al cual va a ser evaluado. Con mucho cuidado. No tiene que ser muy profundo, simplemente para que la audición se cierre un poco. A continuación, vamos a separarnos del niño seis pasos y tenemos que quedar a la misma distancia, a una distancia similar a la del oído de evaluar. Michelle, tienes que levantar la lámina que yo le digo, ¿está bien? ¿Está lista? Muy bien. De todas las láminas solamente vamos a solicitar que la niña o el niño evaluado nos diga cuatro de ellas. El sonido no tiene que ser susurrado, pero sí tiene que ser un volumen bajo. Y va a ser de esta forma. Palabra. Muy bien, Michelle. La ponemos abajo. El siguiente sonido es... Apión. Muy bien. Tenemos que asegurarnos de que exista silencio total. Cuando hay alguna interrupción del sonido, nos esperamos. Cuchara. Muy bien, Michelle. Capacho. Excelente trabajo, Michelle. A continuación, como lo hicimos en el oído izquierdo, vamos a evaluar el oído derecho. Vamos a tomar el algodón. Vamos a colocarlo en el oído izquierdo. Nuevamente, sin obstaculizar mucho la audición, simplemente para que sea como un filtro. Y nos desplazamos del otro lado. Nuevamente, Michelle, cuando le digo el nombre, usted levanta la paleta. Lobo. Muy bien, Michelle. Pala. Muy bien. Casa. Muy bien, Michelle. Mariposa. Excelente. Muy bien. Como lo vimos con Michelle, ella no presenta problemas, ya que logró levantar y escuchar correctamente las imágenes que se le solicitaron. Vamos simplemente a darle a un... a Josafá las imágenes para que él las reconozca. Es importante que sean claras. ¿Qué es eso, Josafá? Un avión. Un avión. Muy bien, más fuerte. ¿Eso, Josafá? Un chapo. Muy bien. Una cuchara. Excelente. Un caballo. Muy bien. Un lorero. Muy bien, Josafá. ¿Qué es eso? Un tigre. Muy bien. Una serpiente. Una serpiente. Un lobo. Muy bien. Una casa. Excelente. Una mariposa. Muy bien. Un lápiz. Muy bien. Una padre. Una padre. Muy bien. Como vemos, son las doce láminas o las doce imágenes que trae la prueba del Ministerio de Salud. Es importante que la imagen esté sola. Acá les pongo el ejemplo de esta mariposa. No tiene que haber una flor, no tiene que haber un árbol, porque todo eso va a causar distractor o confusión en el niño. Entonces, la prueba se ejecuta con los pasos que les había brindado en el ejemplo anterior. Bueno, como les expliqué, se puede hacer con la cartilla del Ministerio de Salud. Podemos hacerlo con imágenes nuestras que podemos adquirir, pero también una forma muy práctica de llevarlo a cabo es con material semiconcreto. Eso sí, con todos los elementos que nos indica la prueba original. Bueno, vamos a ver a Isaac y Isaac nos va a decir de qué se tratan estos objetos. Para ellos es muy fácil identificarlos. ¿Qué sabes, Isaac? Un avión. Muy bien, Isaac. Una mariposa. Una taza. Una taza, muy bien. Una cuchara. Una cuchara. Un tigre. Un tigre, muy bien. Un lobo. El lobo. Un caballo. Un caballo. Un lápiz. Muy bien. Una... Un sapo. Un sapo. Muy bien. Recordemos que para hacer la evaluación se requiere solamente de cuatro objetos para cada uno de los oídos. Entonces, esto es otra forma muy práctica en la cual ustedes pueden tener a la mano y pueden llevar a cabo esa prueba en el aula. Como pudimos ver, la prueba es muy fácil de llevar a cabo. Simplemente hay que tomar en cuenta todos los factores que se dan y todas las recomendaciones que se dan. Ahora, recordemos que esto es una prueba de barrida. No quiere decir que nos va a dar el 100% si el niño tiene o no pérdida. Sin embargo, si nos da una luz de lo que puede estar sucediendo. Es importante saber cómo reportar estos resultados. Si de cuatro nombres que dijo el examinador, la persona señaló correctamente cuatro figuras, el resultado se anota así. Cuatro de cuatro. Quiere decir que el niño está bien. Si de cuatro señaló correctamente tres, se anotará tres de bien. Quiere decir que está bien también. Si de cuatro señaló correctamente dos, se anota dos de cuatro. Quiere decir que está dudoso. Si de cuatro señaló correctamente uno, se anotará uno de cuatro. Quiere decir que el resultado está mal. Es importante, muy importante, en cualquier tipo de evaluación que realicemos, estar muy atenta a la condición del niño. Si el niño en ese momento estaba indispuesto, si el niño tenía un resfriado muy fuerte, es mejor repetir la prueba para estar seguros de lo que este en realidad nos arroba. También, a continuación, vamos a ver los requisitos de esta prueba. Tiene que ser individual y sin prisa. El examinador debe colocar su boca a la altura de la oreja de la persona del examinado. Como lo vimos en el video, alejada a diez pasos. El examinador debe cuidar que la persona examinada no vea la boca en el momento de la prueba. Muchas veces los niños tratan de volver la carita para poder estar seguros de cuál fue el objeto o el animal que pronunció la profesora. Entonces, tenemos que estar muy atentos de que el niño esté viendo las láminas. Si el resultado es dudoso o malo, o en uno o en ambos oídos, se debe repetir otro día. Como les recomendaba anteriormente, tenemos que estar muy, muy atentos a la disposición del niño y a la salud física de él para que en realidad el resultado tenga valor. Esta cartilla la pueden encontrar en el Ministerio de Salud, en el Centro de Documentación, en el Centro de San José. A continuación, vamos a ver la cartilla. Es importante que la docente pronuncie adecuadamente la palabra, el nombre de los objetos, para que el resultado no sea alterado. Vamos a escuchar. Serpiente Lobo Tigre Pala Avión Avión Mariposa Cuchara Casa Caballo Caballo Sapo Florero Lápiz Es importante tomar en cuenta el hecho de decir adecuadamente los nombres de los objetos. Antes de iniciar la prueba hay que explicarle al niño uno por uno para saber si realmente conoce el objeto o el animal. Muchas veces este que está acá, ellos dicen perro y es un lobo, entonces si se lo decimos antes no va a causar confusión. Por ejemplo, el florero, muchas veces dicen las flores, entonces si nosotros no lo explicamos previamente, esto puede prestarse a confusión y pareciera que el niño presentara una dificultad auditiva y no es así. Y más bien lo que no sabe es el concepto de la imagen, entonces todos esos cuidados tenemos que tenerlos a la hora de llevar a cabo esta prueba auditiva. La tercera forma de cómo detectar una prueba auditiva quizás es la de la que tiene mayor valor. Si por medio de la observación nosotros determinamos que puede haber alguna dificultad, si utilizamos la cartilla y nos confirma la hipótesis de que puede haber alguna dificultad, es importante acudir inmediatamente a una evaluación de una audiometría o muchas veces ocurre que es en la observación de nosotros estamos casi seguros de que si hay pérdida auditiva. Entonces, cualquier señal que tengamos, lo más importante es poder recurrir a esta prueba que es la que va a tener más valor. La audiometría puede hacerse en la institución o en el consultorio. En la institución puede presentar o puede darnos también algún tipo de error, ya que el sonido no está controlado totalmente. Muchas veces las máquinas que se llevan a las instituciones pueden llegar a tener un desajuste y no dar la realidad de la prueba. Ahora, la recomendación que damos nosotros es, dentro de todo lo posible, llevar al niño para que sea revisado por un especialista, que se le realice una audiometría en un campo controlado y con el equipo que el niño necesita. A continuación, vamos a ver un video donde se lleva a cabo una audiometría. Valeria, ¿me estás escuchando? ¿Sí? Sí. Ok, Valeria. El examen es muy sencillo, Valeria. Va a escuchar unos pititos, ¿de acuerdo? Unos sonidos por los audífonos. Va a sonar pip, pip. Entonces, lo que yo necesito es que cada vez que escuche un pitito, usted me levante la mano bien alto, ¿de acuerdo? Entonces, si suena de la orejita derecha, me levanta la manita derecha. Si suena el pitito del lado izquierdo, me levanta la mano izquierda, ¿de acuerdo? Los pititos van a ser muy roncos o muy finitos. Entonces, de cualquier forma, que usted los escuche, me levanta la mano. ¿Está bien? Ok, vamos a empezar. Muchas veces tenemos un niño con algún tipo de dificultad. Y pensamos que esta puede ser una dificultad cognitiva, puede ser alguna situación en el hogar que se esté llevando a cabo. Y a veces nos vamos más por ese tipo de situaciones sin ir a lo más importante que son las pruebas visuales y auditivas. En este caso, la prueba auditiva es un recurso muy valioso que tal vez, muchas veces, lo pasamos por alto. Pero si nosotros descartamos que hay una dificultad auditiva, entonces sí, ya podemos ir viendo si hay otro tipo de problema que puede estar afectando al niño en su proceso de aprendizaje. Sin embargo, mi recomendación es siempre esa. Primero, pruebas auditivas, por supuesto, la prueba visual es muy importante, para poder ayudar a los niños en estos procesos tan importantes. Y más que están iniciando el proceso de aprendizaje en el área de preescolar. Espero que estas recomendaciones les sirvan en su proceso educativo. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Un aplauso!